Hola, hola, mis queridos Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus, mis tocayos de signo, aquí estoy de nuevo la madrina Tarot, tarde, pero como siempre, bien segura, para traerles su lectura del amor para el mes de mayo de 2020, y esto es para todos los Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus, lo que estoy haciendo es, estoy usando estas cartas para traerles una energía general, o sea, en todas las áreas de su vida, con la intención de darles un poquitico, un poquitico nada más, más de información, y esa es la energía general para Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus, guau, y habla, uff, del mago, me encanta esta carta, ahorita cuando estaba balajeando, salió la carta de Aries, la de emperador, ¿de qué les habla el mago? el mago es una de esas cartas que a mí personalmente me encanta, porque el mago es de creer en lo imposible, de que por muy difícil que sea una situación, te puedo asegurar que si tienes fe y esperanza, se te da, que por muy, pero muy, muy, muy feo que se vea la situación, si tienes fe, te aseguro que se te va a dar, el mago habla de que has aprendido y has crecido lo suficiente, mi querido Aries, como para tener toda y cada una de las herramientas necesarias para sobrevivir o simplemente para obtener y tener en tu vida lo que verdaderamente tú deseas, si es dejar atrás una situación, por muy difícil que te parezca que la puedes o no la puedes dejar, te puedo asegurar que saliendo el mago lo vas a poder hacer si te determinas y si pones toda tu parte de Aries en terminar con esta situación, si es algo que quieres que se te dé y está para ti o que tienes que oír tu intuición, te puedo asegurar que se te va a dar. El mago habla también de que no se te olvide que la fuerza de la mente y la fuerza de la atracción son tus mejores aliados. ¿Ok? El mago dice que tengas también un poco de cuidado con cualquier persona o situación que no esté clara. Si llevas tiempo tratando de analizar una persona o una situación y tu intuición te dice aquí hay cosas escondidas, aquí hay engaño, aquí hay magia, te puedo asegurar que hoy es tu intuición porque de que lo hay, lo hay. Entonces, mi querido Aries, sol, luna, ascendente o Venus, dice, hace falta que dejes de controlar por completo una situación, una persona o algo que verdaderamente estás tratando de controlar porque lo deseas o porque hace falta sacarlo de tu vida. Dice, porque aunque tengas problemas de finanzas, de materia, de dinero, problemas económicos, no trates de controlar ninguna situación porque si la cosa se trata de finanzas, todo el mundo estamos pasando lo mismo porque a todo el mundo se nos paró el reloj hace un mes más o menos. No trates de controlar las cosas, tú no eres diferente, ten fe y ten esperanza. Porque aunque la situación parezca imposible a ti, se te puede ser posible si dejas de tratar de controlarlo. Y dice, si estamos hablando del amor, atrévete a amar, atrévete a abrir tu corazón, atrévete a entregar esos sentimientos que tienes adentro y más si sientes amor y verdadero amor por una persona. Atrévete, atrévete a entregar y a decir qué es lo que tú sientes ya que tú sabes muy bien que ese verdadero amor es porque y esa conexión tan fuerte que sientes con alguien es porque es una llama gemela o una alma gemela. Tengo más que decirte, mi querido Aries. Si da la casualidad que no has podido llegar a un acuerdo con tu alma gemela o con tu llama gemela, te dice la carta del mago, ni se te ocurra por un minuto perder la esperanza y perder tu inocencia casi de pensar que todo en la vida es posible. No se te ocurra porque acuérdense que yo soy Aries también y yo me voy a morir con las palabras en mi boca que digan yo creo en los milagros y si estás de Dios, si es lo que Dios quiere y si es la voluntad de nuestro Señor Todopoderoso, yo les puedo asegurar que por muy imposible que parezca, por muy difícil que sea, el que persevera triunfa y el que tiene esperanza triunfa todavía más. Y el que cree en los milagros, el que cree en las historias esas bellas de amor, de reconciliación y de esperanza, les puedo asegurar que van a vencer al frente de las dificultades. Y dice, deja de controlar tu pareja, tu dinero, tu trabajo, tu economía. En la vida no podemos controlar nada, nunca estamos en control, te lo puedo asegurar. Es que hay algo más fuerte que nosotros que siempre está en control y ustedes lo saben. Entonces dice, ¿qué más te puedo decir el tarot en cuanto a esto? Y dice en las cartas del tarot para clarificarte este tema. Habla, esta es la reina de espadas. ¿De qué habla la reina de espadas? Dice, hay una situación que te has tenido que poner fría o frío, distante, cortante, calculador, hasta manipulador, porque la experiencia te ha llevado hasta ahí. Entonces dice, sabes bien que esto es una unión o una situación que la unió Dios, que si tienes esperanza y tienes fe, se va a dar, si sabes esperar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que sabes que esa es la persona, que es tu verdadero amor, que es tu alma o tu llama gemela, y quieres algo estable. Estás cansada, cansado de los altos y los guajos. Y dice, y más ahora que tienes muchas opciones. Tienes más ganas y más necesidad de cerrar un capítulo porque no se te da. Volvemos a la carta que salió al principio de la energía general. Hay algo que te piensas que es imposible. Que es imposible porque por mucha fe, por mucha esperanza, por mucha paciencia que le hayas puesto, se aleja, se distancia. Se te hace extremadamente difícil. Y dice, sabes muy bien que esa situación con esa persona, sea quien sea, tiene que empezar de cero porque es tu futuro y porque te lleva a un matrimonio y a una unión. Pero, sin embargo, la otra persona está atada, amarrada o encaprichada en mirar sus diferentes opciones y no mirarte a ti. Entonces, mis queridas arianas y arianos, si estamos hablando de una persona del signo de Leo, vamos a ponerle el cuño a la lectura y ustedes saben bien quiénes son ustedes. Por allá, por Puerto Rico y por todas partes del mundo. Y entonces dice, esa persona del signo de Leo, porque puede que sea del signo de Leo, o esa persona que te obliga a ser valiente, pero más bien te tienta a controlar la bestia prácticamente con su indecisión y su forma de aferrarse a sus diferentes opciones te está obligando a ponerle un punto y un final a una situación que no te da la gana ya de seguir aguantando. Porque quieres empezar de cero, porque has analizado tu futuro y porque quieres una estabilidad y un matrimonio, porque has tenido suficiente esperanza y fe y has puesto todo lo que tú tienes en esto. Y entonces dice, sin embargo, esta persona se toma su tiempo, se da el lujo de escoger cualquier situación menos a ti y no importa el trabajo y el esfuerzo que tú hayas puesto, te obliga a recuperar y a recordarte a ti misma o a ti mismo quién es el que está en control. Te obliga por su actitud, por sus marañas, por su forma de hacer las cosas, te obliga a ser frío, cortante, casi asesino en sentimientos, y decir, yo soy de Aries, porque sale el emperador diciendo, yo estoy aquí, o me das o no me das, pero esto se acaba ahora. Te aguantas de tu valor, de tu fuerza, te aguantas de tu intuición, de todo lo que tú eres, y dice, por mucho trabajo que yo le haya puesto a esta persona, que puede ser una persona, de signo de tierra, que es Virgo, Capricornio, Autaudo, puede ser una persona del signo de fuego, Aries, como tú, Leo, o Sagitario, de verdad no veo otro signo, puede ser una persona del signo de agua, no le, aire, aire también, no le ponga mucha atención al signo, porque ustedes saben que en lecturas generales, no se le debe poner el signo, porque puede ser cualquier persona, puede que la persona que tengas en mente, no sea de aire, o de tierra, pero lo tengas en su luna, que les puedo decir, pero bueno, es una persona, que se ha aferrado, a no atenderte, a no darte lo que tú quieres, cuando tú sabes que esa persona, tiene sentimientos por ti, esta persona, se ha dedicado a hacer jueguitos mentales, y tú te has cansado, porque aquí sale el loco, aquí sale el emperador, doble Aries, sale tú, sales tú, transformando por completo, por tu propia cabeza, la situación, y tomando el control, porque voy a cerrar ahí, esta parte de la lectura, y dice, en el momento que tomes el control absoluto, que te acuerdes, quién tú eres, mi querido Aries, tanto mujer como hombre, tanto sol, luna, ascendente o menos, en ese momento, es cuando empiezas a ver tus sueños, en el amor, que se hacen una realidad, y entonces dice, verdaderamente, esta situación, te ha llevado a un punto, donde sabes, al 100% que no aguantas más, y que tienes que ponerle un final, porque sin darle un final, a una situación, a una forma de actuar, con esta persona, no vas a poder ver un principio, que como van las cosas, pase lo que pase, no puede seguir, y no hay nada peor, en esta vida, y el que no lo sepa, que lo trate, que cuando un Aries, se determina, en hacer una cosa, no lo para, ni un tren, no hay Aries, el Aries, que diga, no, yo no voy a, no, yo, el Aries, la cabeza del Zodiaco, el Aries, es el niño malcriado, del Zodiaco, el Aries, es el emperador, el que controla, que bien se ve que es mi signo, que es el que controla, el Zodiaco, todo el mundo quiere ser como Aries, y cuando Aries dice, por aquí, así sea la pérdida de Aries, Aries va por ahí, hace falta, que sueltes, el miedo, la timidez, la prendería, la guanajería, y que digas, hasta aquí llegó esto, y voy a tomar control absoluto de mi vida, porque esta es mi vida, no es la de nadie, y nadie me va a seguir cogiendo como una opción, yo soy uno o no soy nada, y vamos a ver, que te quieren decir tus guías, y se cayeron dos, y vamos a ver, que otro mensaje, tienen tus guías, y ahí tengo tres, y vamos a ver, mis queridos Aries, ahí se caían cuatro, y no quiero que se caigan tantas, y ahí lo voy a dejar, y dicen tus guías, Aries, no puede ser mejor, lo que acaba de salir, y dice Aries, tienes ansiedad, tienes miedo, estás extremadamente intranquilo, no dejas de pensar, o de imaginar, porque aparte de que tienes situación económica, que aquí lo dice, finanzas y carrera, y esto habla de finanzas y carrera, aparte de que tienes situación económica, un poquito dura, que tienes un poco de incertidumbre, que la tenemos todos, deja de pensar en eso, lo que uno piensa, lo que uno piensa, lo atrae, tienes una situación, donde has dado todo tu corazón, todo tu amor, y no has recibido nada, una situación que te obliga a tomar control absoluto de tu vida, y dice, y estás harta o harto de abrirte al amor, al romance, porque te das cuenta de que hay algo que no está funcionando, entonces la vida te está obligando de una forma u otra, a tomar control para que un sueño en el amor se te haga realidad, pero que dicen verdaderamente estas cartas, dice, deja de tener ansiedad, deja de dudar, porque vuelvo para acá arriba, lo imposible, se te va a hacer posible, si hay una persona que te es fría, que te calcula, que te aleja, que te tiene a la distancia, que te manipula, que se da el gusto de conocer, o de hacerte ver que tiene otras opciones, acaba de cerrar ese capítulo, acaba de darle un fin, sé valiente, sé fuerte, toma control, aunque hayas puesto mucha dedicación, y mucho esfuerzo, ya que esta persona se está tomando su tiempo, en dejarte saber lo que tú sabes, porque tú lo sabes, dice, sea quien sea esta persona, alma gemela o no, al gran carajo, no puede seguir en lo mismo, Aries, en el momento que tú tomes control, y que tú digas, es por aquí, o es por aquí, y actúes como un niño malcriado, como lo podemos hacer todos, sea cual sea el conocimiento, o el crecimiento, en ese momento, es cuando todo el mundo va a decir, yes master, lo que usted diga, dice, estás enamorado, estás enamorada, quieres verdaderamente a una persona, pero esta persona, lo único que te trae es problemas, complicaciones, y ansiedad, y llega un momento, en este mes de mayo, que dices, hasta aquí llegó esto, y le pones un punto, y un final, y te lo puedo asegurar, en el momento que hagas eso, vas a ver, mucho, mi querido Aries, pero te estoy diciendo, muchísimo, que se va a transformar, muchas cosas, que te parecen imposibles, en este momento, no se te ocurra, de seguirlo diciendo, acuérdense, que lo que decimos, lo atraemos, y eso que tú dices, esto es imposible, que esta persona, que esta mujer, o que este hombre, cambie, y vea las cosas como son, porque, si yo sé que Aries, es justo, podemos ser malcriados, pero de que somos justos, yo no he visto un signo, tan justo, como Aries, y como Libra, porque hay que decir verdad, pero Aries, por la justicia, mata, tú no has hecho lo incorrecto, tú sabes bien, que has hecho lo correcto, ya veo tu momento, tú no puedes seguir ahí, esperando, y dándole, tu fe toda, a una situación, que no se da, porque mientras lo sigas haciendo, aquella persona, se sigue alimentando, de tus energías, y se sigue alejando, y entonces, la recomendación es, dice, uff, no vayas a perder, la esperanza, Aries, porque estás, más cerca, de lo que tú te puedes imaginar, de tu objetivo, no se te ocurra, darte por vencido, ni por, de que tienes que tomar control, te lo puedo asegurar, de que tienes que ponerle un final, a una situación, o la forma, que has hecho, esta situación, para que puedas, empezar de cero, porque sabes bien, que hay una reconciliación, y una transformación total, pero tienes que tener fuerza, fuerza y valor, eso te lo puedo asegurar, pero de que, no te puedes dar por vencido, te lo puedo asegurar, también, no te des por vencido, lo imposible, se hace posible, lo que tú no esperas, tú lo puedes adquirir, con esa fe de inocente, con esa, con esa, con esa, con esas ganas, de vivir, con esa, ciega, fe, y seguridad, te puedo asegurar, mi querido Arias, que lo imposible, lo vas a ver, que se hace posible, frente a ti, pero para que esto pase, tienes, que soltar el miedo, la inseguridad, y volverte a ser, dueño, y dueña, y jefe, de tu propia, vida, ningún Arias, funciona, bajo las reglas, de nadie, nos guste, o no nos guste, es la grandísima, verdad, porque somos, el líder, somos, el jefe, somos la cabeza, del zodiaco, así que, adelante, no se te ocurra, echarte para atrás, porque estás, más cerca, de tu, de tu meta, de lo que tú, te puedes imaginar, sabemos muy bien, que tu corazón, está envuelto, de que, eso es lo que sueñas, y lo que deseas, wow, y sale el número, 44, el número, 33, el número, 13, 13, y el número, 18, 8 más 1, 9, final de la ansiedad, y del miedo, 4, vas a lograr, una unión, un balance, 44, que llega al 8, en abundancia, vas a tener amor, y romance, para dar, el 33, que llega a un 6, a un 6, usando tu inteligencia, tu aprendizaje, y lo que sabes, que debes hacer, muchísimas gracias, mis queridos, Aries, muchísimas, muchísimas bendiciones, por favor, mis queridos, venadí, venado, no, se llama venado, se llama, cabra, mis queridas cabras, no me vayan, a perder la esperanza, y muchísimo menos, la fe, que nosotros somos, la cabeza del zodiaco, por alguna razón, que bien se ve que es mi signo, de nuevo lo vuelvo a decir, les mando, un fuerte abrazo, no me vayan, a perder la fe, todo lo que estamos pasando, universalmente, va a pasar, crean, que sin la fe, no se puede llegar, a ninguna parte, y les puedo asegurar, que el amor, que la economía, que todo, vuelve a caer, porque la vida, no dura nada, para siempre, ni lo bueno, ni lo malo, hasta muy pronto, les mando, un fuerte abrazo, y los quiero, gracias Aries, Sol, Luna, Ascendente, o Venus.